Mucho antes de la hora señalada para el inicio del matutino, ya estaban disciplinadamente formados en el patio todos los niños y niñas del primer grado de la escuela primaria Rafael María de Mendive. Con ojos inquietos y llenos de brillo, los pequeños miraban todo a su alrededor, como tratando de captar cada detalle de este día que ocupará sin dudas un lugar especial en su trayectoria estudiantil. Este 8 de octubre, como cada año, en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara en el 47 aniversario de su caída en Bolivia, 180 niños de esta escuela recibieron la pañoleta que los acredita como pioneros moncadistas. La emoción hizo presa de madres y padres conmovidos al ver crecer a sus pequeños. Desde hoy, la pañoleta azul adornará orgullosa los cuellos blancos de todos los que saludando la bandera asumieron el compromiso de ser como el Che. Dairi Basulto, Televisión Camagüey. ¡Suscríbete al canal!